Saludos amigos de todo el país, muy buenos días, tardes, noches, en cualquier lugar donde nuestros compatriotas se encuentren y la gente que gusta de la música nacional ecuatoriana también salpicada por música internacional, saboreando Cali Snack, los Snack de calidad las favoritas, los panchitos, los chicharroncitos, bueno, todos los sabores de mi Ecuador con Cali Snack que presentan el 10 sobre 10, hoy tenemos cumpleañeros, mi compadre Luis Gerardo Larco un saludo muy grande, un abrazo a nombre de toda la familia, el 10 sobre 10 está cumpliendo años de igual manera, Williamson, un abrazo grande, los compañeros están aquí y les deseamos mil felicidades, que cumplan muchos años más, felicidades amigos esta vez un saludo muy especialísimo para el ser más bello, más hermoso que tenemos aquí en la tierra la mujer, pero muy en especial a nuestra madre a todas aquellas madrecitas que se sacrifican por sus hijos para usted mamacita, un saludo muy especialísimo y por sobre todas las cosas, que Dios la bendiga así será mi destino para ti lleno de dolor todos, 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 llorando lejos de mi madre y de mi amor voy a ver desde la mitad cuáles son los que cantan mejor los que cantan conmigo los derechos o los izquierdos izquierdo un collar de lágrimas un collar de lágrimas y el pañuelito y el pañuelito que en las lejanías será mi patria que con mis canciones recorreré sobre ti tienes madre tú que tienes madre porque madre hay una sola lo debes saber porque madre hay una sola y nunca más vendrá mi madre desde el cielo me cuidará mi madre desde el cielo me bendecirá y los que tienen madre las palmas arriba ella ella es amor ella ella es perdón el martes por la tarde ella me abrazó me dijo que me amaba no sabía que era un paso a la eternidad el paso en este mundo se le terminó mi madre desde el cielo me cuidará mi madre desde el cielo me bendecirá tú que tienes madre tú que tienes madre porque madre hay una sola y nunca más vendrá mi madre desde el cielo me cuidará mi madre desde el cielo me bendecirá aquí estamos desde el corazón de Carly Snacks y queremos decirte gracias sí, gracias por confiar en nosotros en Carly Snacks deliciosos productos elaborados con amor somos Carly Snacks somos padres madres hermanos primos somos Ecuador aquí en Carly Snacks no solo trabajamos amamos lo que hacemos y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida Carly Snacks del campo naturalmente para ti en este lugar la magia se hace realidad los sueños se convierten en algo posible si deseas adquirir nuestros productos llámanos 02-380-9070 o escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks contigo siempre www.carlysnacks.com atención amigos automotrices llegó a Tecnicentro Metálico el GH900 actúa en la corrección de Camber y Caster para el perfecto acabado de su llanta y excelente atención en lubricadora cambio de aceite frenos alineación balanceo vulcanización llantas tecnicentro metálico y su vehículo dura más avenida Juan Montalvo E8 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años horarios a elección estamos ubicados en el norte en Cacelén avenida Isidua Llor en el centro calle Vargas N13-112 y Arenas Parrilladas la chimenea a su casa un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón e insaladas con calidad sabor y excelencia teléfonos 2 644-287 2 641-479 celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Servicio a domicilio 10 sobre 10 Hoy también estamos recordando a Don Mario Berborich y tenemos también una bonita canción de Alexa en el programa que llegó para quedarse recordándoles también que las mejores parriadas en Quito son de la chimenea lo atienden en su hogar con todos los sistemas de bioseguridad o en su local de siempre la chimenea está en el 10 sobre 10 compartiendo a todo el mundo nuestro mensaje nuestra compañía Cuando de verdad se ama fácilmente se perdona un agravio por cariño siempre se deja al olvido cuando de verdad se ama fácilmente se perdona ardiente de pasión mi corazón feliz sediento de tu amor sincero ardiente de tu amor sincero porque me hiciste mal la fe de mi querer jamás se apagaría en mi alma Ojos con dos luceros reflejan dulces rayos de luz miran y en ardecientes serán por siempre mi esclavitud Ojos, divinos ojos que me inspiran amor Ojos que me fascinan con inefable candor Ojos que me fascinan con inefable candor 10 sobre 10 Cuando llegaste a mi vida viniste tú y te robaste mi amor pasamos momentos felices momentos muy lindos así es mi corazón nunca pensé que te fueras tan lejos llevándote todo hasta la ilusión te llevaste mi vida contigo todos mis sueños esto sí es dolor regresa, regresa, regresa regresa, regresa mi vida regresa a mi lado, mi amor que todas las noches yo paso pensando y llorando este amor regresa, regresa mi vida regresa a mi lado, mi amor que todas las noches yo paso pensando y llorando este amor quisiera que vuelvas mi vida y tenerte por siempre mi amor recordar los momentos felices que un día tuvimos juntitos los dos aquí estamos desde el corazón de Carly Snacks y queremos decirte gracias sí, gracias por confiar en nosotros en Carly Snacks panchitos bolitas de queso chicharrón americano bocaditos de maíz frutitas mix fiesta pa fritas palomitas acarameladas picaditas pica pica cake chifles las rosquitas tocinetas tortillacs eso y mucho más es la familia de Carly Snacks elaborados con amor somos Carly Snacks si deseas adquirir nuestros productos llámanos cero dos treinta y ocho cero nueve cero setenta o escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks contigo siempre tres veces doble B punto carlysnacks punto com atención amigos automotrices llegó a Tecnicentro Metálico el GH 900 actúa en la corrección de Camber y Caster para el perfecto acabado de su llanta y excelente atención a lubricadora cambio de aceite frenos alineación balanceo vulcanización llantas tecnicentro metálico y su vehículo dura más avenida Juan Montalvo E8 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA inscripciones permanentes abiertas entrena Karate desde los cuatro años horario selección estamos ubicados en el norte en Castelena avenida Isidua Llor en el centro calle Vargas L13-102 y Arenas parrillada la chimenea a su casa un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón e insaladas con calidad, sabor y excelencia teléfonos 2 644-287 2 641-479 celulares 097-871-8672 098-459-5292 atención de 12 a 21 horas servicio a domicilio les recordamos que su auto pues lo lleva lo trae espectacularmente bien en Tecnicentro Automotriz Metálico entre Conocoto y San Rafael o entre San Rafael y Conocoto como usted quiere son los profesionales son la gente que nos mantiene el auto y que por cierto está para que usted también le dure mucho más y lo lleve y lo traiga con toda la seguridad vamos a continuar en programación tenemos a Patti Ray tenemos a Bayron Caicedo nuestras estrellas están brillando en el 10 sobre 10 ¿Qué te pasó? ¿Qué es eso? No, no es mía no puede ser mía eso no es mía no puede ser mía eso no es mía eso también no es tu hijo es tu hijo no, ahí te quedas es tu hijo te estoy te estoy te estoy para todas las madres solteras de mi país soy Patti Ray y Ayamara prométeme hijo mío no derramar más legrimas prométeme hijo mío no sembrar odio en tu corazón tú no tienes tú no tienes padre gracias a Dios pero tienes madre eres su hermanito gracias a Dios pero tienes madre tú no tienes madre tú no tienes padre gracias a Dios pero tienes padre eres su hermanito gracias a Dios pero tienes padre y mi mensaje para el programa 10 sobre 10 y a toda nuestra patria ecuatoriana es trabajar más oír nuestra música sintonizar los canales que difunden lo nuestro eso es hacer patria progresiva talento nuevo gracias para mi pinta en lo más alto del cielo allá con las estrellas porque yo sé que ya mismo vuelve por mí Biden Kainseo ahora que ya todo acabó no puedo vivir sin tu amor amándote mi querer amándote hasta el final amándote mi querer amándote hasta el final sin ti no puedo vivir por ti estoy muriendo de pena sin ti no quiero vivir por ti lágrimas del alma me chingas duras conmigo un movimiento de cadera ya 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 10 sobre 10 aquí estamos desde el corazón de Carly Snacks y queremos decirte gracias si gracias por confiar en nosotros en Carly Snacks deliciosos productos elaborados con amor somos Carly Snacks somos padres madres hermanos primos somos Ecuador aquí en Carly Snacks no solo trabajamos amamos lo que hacemos y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida Carly Snacks del campo naturalmente para ti en este lugar la magia se hace realidad los sueños se convierten en algo posible si deseas adquirir nuestros productos llámanos 02-38-09-070 o escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks contigo siempre www.carlysnacks.com atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico el GH900 actúa en la corrección de Camber y Caster para el perfecto acabado de su llanta y excelente atención en lubricadora cambio de aceite frenos alineación balanceo vulcanización llantas tecnicentro metálico y su vehículo dura más avenida Juan Montalvo E8 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA inscripciones permanentes abiertas entrena karate desde los 4 años horario selección estamos ubicados en el norte en Carcelén avenida Isidua Yora en el centro calle Vargas N13 112 y Arenas parrillada la chimenea a su casa un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón e insaladas con calidad sabor excelencia teléfonos 2644-287 2641-479 celulares 097-871-8672 098-459-5292 atención de 12 a 21 horas servicio domicilio 10 sobre 10 mitad de semana miércoles con Cristian Deo y con Angela la compañía total todos los días nos pueden ver y si usted tiene su video envíenlo con mucho gusto es su 10 sobre 10 36 años ya en compañía todos los días nos ven en YouTube y en Face claro que sí bienvenidos y gracias a su amable sintonía mírame con la luz encendida quiéreme a plena luz del día sé transparente como el aire que respiras mírame y quéreme bésame y amame porque para quererte tengo miles de colores los de la primavera los del invierno los del verano los del otoño así que mírame y quiéreme bésame y amame porque para quererte tengo miles de razones mírame con esa luz en los ojos bésame con esa dulce pasión si transparente como el agua cristalina 10 sobre 10 arriba esos suelitos miquitos que suene eso va 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 ahora sí eso para esos ingratos infieles que se vayan a matar así los vamos a cantar ajá dale nancita así los decimos sí señor arriba miquitos si te vas tratando de olvidarme no podrás sacarme de tu mente no se olvidar así tan fácilmente a un cariño que te ama de verdad sí señor ajá eso yo sé que tú vas a volver implorando mis besos porque el cariño de los dos es un cariño eterno ay tengo mi corazón sediento de tus huesos y de tu dulce amor así es dice a ver arriba esas polnitas ahora la chica de gafas amigo Angela la chica de gafas todavía no quien es el que más canta los sentimientos los varones a ver esos traicioneros Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán el día sobre día se pasó eh en Contrisa la chica el día de genius el día se ha